Música El concepto de los médicos cuando usted lo llevaron a la clínica que le dijeron a la familia, a su esposa, a su hijo, a su mamá era que usted no quedaba con vida o que si quedaba con vida quedaba como vegetal Con esos días ocurrió otro accidente parecido con un vecino por aquí de la zona ¿Qué ha habido del señor? Ah no, él sí es triste tocar el tema acerca de él, él sí está un vegetal ¿Él vive aquí abajito? Sí, en la novena Él quedó mucho más joven que yo, él tenía 27 cuando era el accidente y él se asientó dos meses antes que yo ¿Usted tuvo el accidente en qué fecha? El 25 de octubre de 1967 ¿El 25 de octubre del 2009? ¿El 2009? ¿Tuviste el accidente? Sí, y el muchacho él era un policía, él se asientó en Julio ¿Usted desde qué momento lo pensionaron por discapacidad total? A mí me pensionaron en el 2010 ¿2010? Muy bien Dentro de este transcurso de tiempo, usted llegó el momento en que las convulsiones Dice usted, me contaba esta grabación Que iniciaban en tipo 1, seguían en tipo 2 y terminaban en tipo 3 en clínica ¿Cómo eran esos episodios de esas convulsiones? Pues eso era algo que incluso ahorita tener que recordar Porque para mí, gracias al Señor primeramente y al agua, eso ya es pasado Sí, claro Sí, pero entonces, eso era, o sea, yo estaba aquí hablando así normal con usted Y de repente, pum, caía y eso, las rodillas y todo eso estoy aporreado Porque eso en cualquier momento caía Y hágale a llamar a la ambulancia O si estaba, bueno, mejor dicho, la policía Yo me volví popular aquí porque ya todos me conocieron Me hice muy famoso por ese malo Porque la policía, la ambulancia, los bomberos, todo eso Entonces, pero afortunadamente pues comencé a seguir el tratamiento del agua Empezando, a mí me mandaron fue a una valoración De esa clínica, después que me atendieron la emergencia Me enviaron en una ambulancia allá A donde, donde, al Hospital Universitario Santa Fe de Bogotá Porque la urgencia me la atendieron en otro lugar Y allá, el señor, el doctor Miró el historial y miró las condiciones en que estaba Ordenó una telemetría Me tuvieron hasta el otro día Una telemetría en nueve horas Al otro día Él viene a hacer la ronda y a pasar revista Y los resultados Que nos dijo a la noera y a mí Fue que yo no era epiléptico Que yo no, no era no, es que yo no soy O sea, no, porque fuera como si ahora sí fuera No, pues yo no soy epiléptico Y, y aparte de eso, él mandó el dictamen de él Y le mandó decir al neurólogo Que en ese entonces era Orlando Vallen Le dijo que yo no era epiléptico Y que estaba mal medicado Y por eso Unas afecciones que venía presentando Adicionales A las que ya tenía Que eran producto de De las De los efectos de la medicina Que estaba ingiriendo Entonces Entonces Él Aparte de que mandó Ese dictamen Él dice ahí Él sugiere Si Yo sugiero Que si el paciente Sigue presentando Los mismos episodios Debe ser remitido a una clínica Pero para estudiarlo Como dice Más a fondo O sea Hacer un estudio Como dice Partiendo de cero Es lo que yo entiendo Para la gloria de Dios Y basado en En el agua mineral San Vicente Puedo Sonreír Y darle las gracias